Y ven, quedó con los ojos bien grandes, porque la productora no realiza esa ancestorsmente. Pará, pará, explí, ¿cuál? ¿Qué productora? No, no, no tiremos nombre, no tiremos nombre, no tiremos nombre, no es Robito, se tira nombre. No es Robita, no es Robita, no es Robita. Un pesad enorme para Robita. Sí, sí, no es Robita. Empieza con Icer, pero ella nos contaba un poco y dijo, qué tremendo Belga. Sí. ¿Será el Belga? Qué tremendo Belga el Belga. Pero no fue en ascensor en ese caso. No, fue en la playa. En la playa. Pero no llegó. ¿Qué pasa con la areñita? ¿Qué pasa con la arenita? con la arenita en la plaza ¿qué le pasó a usted? nunca me sucedió en la plaza sí, en el lago Guachulafque en el lago en el lago Guachulafque ahí justamente en Junín de los Andes aquí ya no le dio tan frío camping con algunas carpas cerca muy cerca en un momento ella tenía un tarito body diríamos un tarito todo junto lo cual queda desnuda usted es muy cráctico pelado usted es muy cráctico es muy cráctico trato, viste sí, sí trato de estar incentivado ¿ah? no, Gasega, ¿bien? claro, esta me hizo así Gasega, Gasega Gasega le entró pero todo vení Gasega, dale contanos un poquito y en ese momento bueno y nos amaba ahí carpas muy cerca de día, ¿no? totalmente de día a la orilla del lago y otras, por ejemplo en la puerta de una casa con cámara y bueno nada, siempre con eso que hay ese ojo que te está mirando la fantasía esto habrá sido grabado el bollerismo el bollerismo el bollerismo siempre le gusta ver a ver, ¿quién me está mirando del otro lado? así como, ¿quién? yo cuando era chico yo tenía un hotel ¿y sabés lo que hacía? tenías todo tenía todo tenía un hotel y sabés lo que hacía cuando entraban las parejas ya eso era porque era un desastre iba con el vasito y me quedaba en la pared iba cruzando cruzando bueno, pero mientras tanto Clau, yo quiero que me saques una duda vos que sos el hombre de las mil y una anécdotas sí, dale tanto que me decís del ascensor nunca se te trabó el ascensor no escuchó que le dije que yo abrí la puerta pero no, no ahí abrió la puerta y encontró como, ¿eh? bueno, sí se nos trabó la ascensor pero sin poder salir no, bueno, no porque eran esos que te agarran la claustrofobia no espera, espera pero esto es claustrofobia le pedimos a la gente que participe y al final damos ya está guardate una y a ver tenemos más audio ¿no es cierto? bueno, yo tengo para confesar algo me llamo Juani me conozco a Flavia y el primero que quiero confesar es algo de Flavia me encanta me encanta no, no, no gracias Juani que no lo he dicho todavía en el aire me mande por favor Juani en este momento intento escucharnos Juani, pensamos Juani, tensión en el estudio tensión en el estudio los premios se los gana Juani simplemente porque es de Flavia se los gana vamos a regalar yo salto otros premios de la galera para otros sí, sí, sí de acuerdo Juani yo quiero decir Juani muchas cosas no, no importa hoy es de usted Flavia usted empezó antes de ya tenemos más audio buenas noches yo confieso de que le ponía me gusta a la foto de Mavi en Instagram estando de novio pero Mavi es una muy linda mujer para, para, para no se puede poner no se puede poner me gusta si uno está de novio a otra chica digo ahí una historia que tiene malo claro no hay que querer entrar por poner me gusta yo le ponía el marido no pasa nada usted Flavia se da cuenta si Luisito por ahí Luisito por ahí pone me gusta una ex novia ¿usted se enojaría? mira, no me enojo si la ex novia yo no tengo ninguno de mis ex en redes no, no, no para, para no, no no, no para, para vamos a hacer la creación uno me bloqueó hasta ahí everywhere en todos lados en todos lados el otro le mande solicitud de vista a los 15 días como no me lo respondió chao 0800 interno hasta el hijo Lola fue yo le pregunto una cosa yo le pregunto una cosa si Luisito usted ve una ex novia un... vive en Inglaterra para, para alguna, bueno debe tener algún otro cuerpito que por ahí pasó por él si si él le pone me gusta en las redes sociales ¿es motivo de pelea? no ¿no? no si usted descubre ah, mire usted nunca jugó con la ropa así como... ahí la productora me dice que sí se arma el barro se arma el barro y se pudre todo sí, como le gusta vos sabés que le gusta jugar a la señorita sí, sí con la paleta con la paleta ¿qué no? ponele tenemos a Juani que ya nos tiró no, Juani por favor Juani a lo que se va a hacer meteros con Coqui a ver ¿qué les puedo contar rápidamente? tuve una vez con una ex en la casa de ella en la cocina antes que se levantara la madre así que fue todo con ese premio así que bueno esa fue una de las tantas que por ahí tengo para comentar así que bueno participo por algún sortadito Leandro 766 muy buena la onda bueno para, para, para tensión ahí entró no, Juani quiero que lo escuchemos silencio por favor Juani tira mensaje que tiene que ver con Flavia tiene que ver con Flavia para, para adelante le está mandando a la casa tencion en el... bueno la confesión es de Flavia ¿no es cierto? no, no, por mí pero no lo voy a decir porque Flavia sabe donde vivo así que que tome represalias duplicamos el premio hay una cena hay una cena hay una cena para dos personas se lo vamos a dar a Juani si, si hay en Caseros 88 el cargo restobar yo lo voy a poner acá y va para Juani pero queremos la confesión de Flavia si lo gana y se lo regala ya esa es venganza esa es venganza no bueno no está Coqui sabén la que tiene Coqui dale Juani dale por favor que lo pide la agencia y la Pipola acá la Pipola no lo llamamos a ver llámalo 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 Camilo llámalo 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 por favor vamos a llamarlo Juani y nos sacamos en vivo y le vamos a preguntar agárralo vos aquí hay alguien que está pidiendo fotos chicos que está pasando no sé hay gente que está pidiendo fotos que está solo en casa me parece amigo que te confundiste en línea Juani Juani Brocanelli es el que está mandando audio va a salir el aire Juani mira mira está mandando ya lo mando ya lo mando ya lo mando hay que chequear quiero que salga Juani por favor como te lo dejas como Juani ahí ya lo estamos comunicando vamos a tratar mientras tanto bueno tenés que mandar vos también algo siempre para confesar lo tenemos hola Juani como estás del otro lado te escuchamos hola hola ¿cómo anda usted bien? hola Juani usted está comprometido en este momento tiene pareja sí todo dos hijas bien usted que hace ese usted que hace ese escuche bien Juani vas a tener una cena entonces para dos personas usted ya lo tiene sí ya lo ya ganó para acceder a eso me tiene que confesar esto que amenazó que lo tiró que lo puso acá en la mesa nosotros queremos saber todo Flavio no sabe dónde meter no agarra el celular Flavio no por el Flavio no por el Flavio cuando le dijeron que estaban las cenas de por medio dije bueno me voy con mi mujer y con mi hijita a la cena así que chau Flavio claro eso son los amigos eso son los valores eso es la gente grosa eso es la gente grosa los valores de esta sociedad bueno a ver contá vos sos muy amigo de Flavio si lo conozco de muchos años atrás soy scout y después comí así que hay fantasías en el mundo del scout no sé cuando yo fui chico el beneficiar la persona más grande libérese no 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 de chico que por ahí hay una amiguita que uno le guste tal vez usted estaba imagínate en un campamento yo en mi época me iba 15 días de campamento de la nada hace un poco rato pero siempre hay historias por ahí Flavio no había idea de prender el fuego la ley mía es donde se come no se caga bueno pero voy a scout no lo curás no lo curás escuchame a ver Flavio para qué era bueno te prendió bien en el fuego te lo alimentaba el fuego no no Flavio era muy a ver en qué era buena Flavio la mató a ver dale algo de la armar la carpa qué sé yo hacía comer las piedritas no Flavio era muy muy como es el dador que le gusta hablar era muy así conseguía toda la información le traía todo el porqué de todas las estrellas clavá la estaca le hice acá la pregunta armó el carpa armó fuego no de ahí grabé un metajito de un audio de una agneta que estuvo ella en una salida sola hay un movimiento que salen los chicos solo en el campamento y fue alguien el otro día y ella vio cosas raras en ese campamento ahí va yo diría que lo diga esa es la confesión Juani va a la cena jugate jugate la cena amerita en este momento estamos haciendo un gasto telefónico lo cual es un esfuerzo de producción queremos que lo cuentes quiero que primeros arranques qué año fue en el momento y adónde tensión el año no sé a ver pero no se puede ser Flavia pero ven así como siete años atrás por lo menos ah hace poquito lo tiene presente Flavia hace poquito es que me hizo un buleguer mucho tiempo un momento que salen los chicos a caminar y pasan la noche arman su refugio ellos durmieron en una hamaca para agua se llama campamento en soledad se llama campamento en soledad en términos 24 horas completamente solo en el medio de la nada va a estar solo y usted llevaba un GPS qué hacía el GPS bueno calculamos ay 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 bueno sigamos Juaní que esto nos tiene ahí muy tensión bueno viene asustada que era la última vez que iba a hacer esto que la vez pasó re mal para para esa se había ido sola sí 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 y pasan la historia esta tenía que ir sola ¿no? vuelve tensa con miedo sí angustiada ¿quiere dejar todo ya? no no dejar todo no o sea no quería hacer más esta actividad pero era mucho teatro había acá me parece la disfrazaba la disfrazaba ¿qué pasó? sí exagera porque el otro año siguiente ¿qué pasó? juega por una cena para dos personas los chicos van a tener que quedarse con alguien que los cuide ¿qué le tenemos que dar a un lado también? en Caseros 88 ahí en Encardón Restovar le van a dar un fuerte abrazo a Luis y a Elvio Juan y en este momento han cambiado el nombre en este momento va a contar lo que le pasó a Flavio contanos dice que vio dos ojos que se iluminaban en la noche y se prende su linterna y vio un gato montés era un puma o un puma no sé pero no existía una puma en ese lugar mentira vio dos ojos que la miraban y era un puma vio un puma y un tigre venga el puma para mí era un humano pero bueno enloqueció ella era el lobisor una cota acá la preguntó ¿cuánto tiempo en soledad es esta actividad? eran 24 horas de actividad teníamos que pasar la noche completamente solos mi compañero estaba a un kilómetro el compañero porque vos te ibas de a dos ¿pero por qué hacen esas cosas? ¿pero por qué hacen esas cosas? tomaba agua tomaba agua claro ¿estaba re loca o no? no es que de verdad por ahí vio cosas vio intentando prender fuego intentando encender una fogata que en su momento era muy nueva con piedritas con todo nos vieron dos fósforos para sobrevivir era parte del desafío ¿usted siente el fuego? claro yo me encanta experta experta en encender el fuego pero ¿y qué no fue eso? que apareció de verdad apareció un pumita que estaba en su cueva y encima yo tenía un sándwich de milanes en la mocha y le dije acá hay una carne fresca acá me come la carne fresca era vos te quería entrar a vos el puma claro la carne fresca era Flavio pero no había puma eso está claro que no había en esa zona imposible ¿qué zona era? ¿te acordás? era el camping en la florida sí el camping en la florida ¿dónde? un camping era el puma más cerca era la proveeduría Pichot era el puma más cercano pero aparte la gente no se da cuenta la cara que tiene Flavio pero todo con los pompones de la cara así como rojito los ojos le titilan está como loca estoy como loca porque me acordé el puma del fuego de la noche mientras tanto vio el puma ¿qué pasó cuando volvió? ¿qué pasó cuando volvió? Flavia cuenta esta anécdota justamente ante todos quiero ver la expresión se reían todos se reían todos claramente sí porque ahí más que vaca otra cosa no va bien más que vaca otra cosa no va bien bueno Juaní perfecto se ganó la cena entonces para dos personas en caseros 88 tardó en restobar ¿por qué? porque se la jugó porque participó porque confesó si bien lo confesó algo de él muy bien te quedás en línea te quedás en línea Juaní que ahí producción se comunica con vos de 19 a 21 Coqui Ramírez te prepara